Javi Ortega, el protagonista del partido del Villa contra el Baza. Javi, ¿cómo viste el encuentro? Hombre, yo creo que el encuentro fue muy igualado. Nosotros tuvimos las primeras ocasiones muy claras para adelantarnos. Tuvimos dos ocasiones que el portero de ellos sacó muy bien. Y bueno, luego el partido entró en una fase de muchos juegos en el centro del campo. Y después, bueno, la segunda parte, pues ellos empezaron muy fuertes. Estuvieron apretando bastante. Vieron sus opciones de marcar. Yo, bueno, el equipo estuvo aceptado defensivamente. Estuvimos bastante bien. Y al final, pues pudimos llevarnos la victoria. Yo creo que el empate deja la eliminatoria totalmente abierta. Y ojalá podamos solucionarlas en el Grigwada.